Bienvenido entrenadores, ya estamos empezando con fuerza los eventos del 2023. Y en esta oportunidad por motivo del Día de la Comunidad de Chespín, se ha subido la última actualización, hoy 6 de enero del 2023. En primer lugar descargamos el archivo de MediaFight. En segundo lugar instalamos la app. El juego de manera automática te fuerza a esta actualización. En tercer lugar abrimos la app. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuarto lugar ingresamos a configuración. Y finalmente habilitamos las funciones de acuerdo a nuestro estilo de juego. Como yo priorizo la captura principalmente de Shiny y por lo general no capturo otros Pokémon. Lo coloco a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en una ruta automática en Puente Francia o algún otro Hot Place. Activo la función Shiny Scanner y el bloqueador de no Shiny, aumento de spawn etc. No uso mucho el radar, solo cuando aparecen Pokémon muy raros. ¡Gracias! 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 Un detalle de esta actualización es que como ha sido lanzada casi a último momento, no es muy estable y presenta algunos errores, como que hay errores para ingresar a cuenta Google, por el contrario no presenta problemas al ingresar a cuenta de entrenador Pokémon y Facebook. Se espera que en un par de días se suba una versión más estable, hasta el momento no hay ninguna función añadida en esta actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!